Muy buenos días, mi nombre es Dina Grajales, soy representante de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar y de la Fundación Ayúdanos a Respirar, AXPACO en Colombia. Agradecemos a la Fundación Lobexer por la invitación y a GAP por involucrarnos a la segunda cumbre respiratoria. Muchísimas gracias. En este momento vamos a dar inicio al panel de la hipertensión pulmonar y el acceso a tratamiento y el apoyo en línea. Nos acompaña el Dr. Guillermo Bornal, Director de Trasplante e Insuficiencia Cardiaca de Hipertensión Pulmonar del Sanatorio Trinidad Mitra de Buenos Aires. Bienvenido, doctor. Gracias, Dina. Muchas gracias a la Fundación Lobexer para permitirme dar esta charla sobre hipertensión arterial pulmonar. La idea es dividir esta charla en dos partes. La primera es hablar un poco de hipertensión pulmonar en el año 2020, donde estamos parados, y después acercarnos un poco a qué nos pasó o qué nos está pasando todavía con respecto a esta patología en época de pandemia. Estos son mis conflictos de interés. Como ustedes todos saben, la hipertensión arterial pulmonar en sí es una enfermedad progresiva y por ahora, por ahora, solamente por ahora es incurable. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad que, como se ve en esta diapositiva y en este ecocardiograma, se ve cómo se va paulatinamente agrandando el ventrículo derecho y va comprimiendo el ventrículo izquierdo. Y si esto lo reportamos, cómo qué pasa en las arterias, las arterias se van pulmonares, se van progresivamente obstruyendo. ¿Qué es lo que pudimos hacer en estos últimos 20 años? Pudimos parar y estamos tratando de que esta enfermedad vaya para atrás. De hecho, tenemos los primeros trabajos actualmente donde se ve una reversión de la evolución del ventrículo derecho. Mejorando esto y mejorando claramente el pronóstico de los pacientes. Pero muy bien, lo primero que hay que hacer es cómo se clasifican y cómo se diagnostica la hipertensión arterial pulmonar y la definición de hipertensión arterial pulmonar. A partir del Congreso Mundial de NISA de 2018, nosotros cambiamos el diagnóstico, los valores, por hemodinamia, por cateterismo de hipertensión arterial pulmonar, diciendo que se trata de pacientes que tienen 20 o más de presión pulmonar media, menos de 15 de presión capilar y más de 3 unidades volt de resistencia vascular pulmonar. Esa es una definición hemodinámica que seguimos todo el mundo exactamente igual. Y clasificamos a la hipertensión arterial pulmonar o la hipertensión pulmonar en 5 grupos. La hipertensión pulmonar es el conjunto completo de todas las patologías que desencadenan la hipertensión pulmonar en sí. Solamente el grupo 1 es definido como hipertensión arterial pulmonar y eso es a lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del grupo 1. El grupo 1 involucra pacientes con hipertensión arterial idiopática, pacientes con hipertensión heredable, pacientes con hipertensión pulmonar asociada a drogas, asociadas al tejido conectivo, las enfermedades como el lupus, la esclerodermia o la enfermedad mixta del tejido conectivo, asociados al HIV, asociados a la hipertensión portal, algunas patologías congénitas y la esquistosomia sí que es bastante endémica de lugares del norte de Brasil, específicamente en la zona de Minas Gerais, así como algunas zonas endémicas tropicales, tanto del este de Colombia, de Ecuador y de Surinamia. Por otro lado, dentro de esto también hay una forma bastante compleja que es la forma venooclusiva. Esto es la hipertensión arterial pulmonar del grupo 1. El grupo 2 es una patología totalmente distinta y es la mayoritaria, es hipertensión pulmonar asociada a insuficiencia cardíaca o a patología izquierda del corazón, como es la miocardiopatía, las valvulopatías, en Latinoamérica es muy común el Chagas todavía, entraría dentro de esto. El tratamiento para esta patología del grupo 2 es simplemente el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Los pacientes del grupo 3 son aquellos pacientes que tienen patología hipóxica, los enfisematosos, los EPOC, aquellos pacientes que tienen problemas respiratorios graves y el tratamiento es por el neumolólogo de acuerdo a su patología. El grupo 4 se refiere a los fenómenos tromboembólicos crónicos, coágulos que van hasta el pulmón y se quedan y quedan ahí en forma crónica aumentando las presiones pulmonares. No vamos a hablar de esto, pero sí los tratamos seriamente y estamos trabajando fuertemente en este grupo. Y el grupo 5 es un grupo de mezcolanza, unas misceláneas, distintas entidades de las cuales hoy no vamos a hablar. Dentro del grupo 1, la evolución y el pronóstico es totalmente distinto. Al principio los pacientes con HIV se nos morían todos, porque claro, una enfermedad mortal, a través de la aparición de los antirretrovirales y los medicamentos, hoy no se muere nadie de HIV, haciendo buen tratamiento y se transformó en una enfermedad crónica y encontramos que un porcentaje pequeño de pacientes con HIV desarrollan hipertensión arterial pulmonar, pero que tienen un muy buen pronóstico evolutivo. Por el otro lado, los pacientes que tienen peor pronóstico son aquellos pacientes que tienen colágenopatías y en especial aquellos que tienen esclerodermia. Por eso nosotros somos muy obsesivos en el tratamiento terapéutico de las patologías autoinmunes, en especial de las colágenopatías. Claramente hemos mejorado notablemente. Antes los pacientes tenían un pronóstico no era muy bueno y hoy tenemos un pronóstico notablemente mejor. Hemos trabajado mucho, hemos crecido mucho a través de diferentes trials, investigaciones, y hoy tenemos un arsenal terapéutico maravilloso para tratar a estos pacientes. Sin embargo, estamos lejos todavía porque no logramos la cura de la enfermedad y necesitamos llegar a esa situación. Pero en el futuro seguramente trabajaremos y lograremos este objetivo. Las tres vías terapéuticas que todo el mundo conoce son la vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico y la vía de los prostanoides, que es la vía de los medicamentos que todos vamos a mencionar, y todos los trials que fuimos haciendo a través desde 1996 a la fecha. Y fue un largo camino, un camino enorme de seguimiento de trials que nos permitieron llegar hoy a donde estamos. Hay un punto de inflexión en estos trials de investigación en el 2013. Antes del 2013, todos los trabajos de investigación que aprobaron drogas, aprobaban drogas en base a puntos finales bastante soft, bastante pequeños, y eran estudios de poca cantidad de pacientes con objetivos o endpoints primarios muy soft, como caminata de 6 minutos o valores de laboratorio. A partir del 2013 empezaron a aparecer los trabajos de morbi-mortalidad, trabajos mucho más prolongados con una cantidad enorme de pacientes que nos llevaron a una situación actual donde hoy tenemos estrategias terapéuticas que vamos a mencionar. Estas son todas las drogas aprobadas actualmente. Por supuesto, Dina y mi persona vivimos en dos países que tenemos la suerte de tener casi todas estas moléculas. El resto de Latinoamérica no tiene esa suerte. España comparte esa suerte con nosotros, de tener acceso y que nuestros pacientes tengan acceso a la mayoría de todos estos medicamentos que ustedes ven acá por las tres vías terapéuticas que mencioné. Pero probablemente el tema más importante de la hipertensión arterial pulmonar, sin ninguna duda, es el diagnóstico. Es que se tarda mucho en hacer el diagnóstico. En Latinoamérica, como en el resto del mundo, aproximadamente entre dos y tres años desde que presenta la patología hasta que lleva el diagnóstico. Y eso es un tiempo perdido que lamentablemente tenemos que superar. Tenemos que lograr que los pacientes tengan diagnóstico más rápido para que tengan acceso a la medicación en forma más importante y más rápidamente también. Eso va a lograr también disminuir notablemente la progresión de la enfermedad. Cada uno de nuestros centros de expertos en Latinoamérica tiene un algoritmo. Un algoritmo que involucra todos estos test, que no se los voy a mencionar, y que termina por supuesto con el cateterismo derecho, que es el gold standard diagnóstico. No existe ningún paciente que deba ser tratado con hipertensión arterial pulmonar que no tenga un cateterismo derecho como para confirmar lo que tiene, y así a partir de eso, con una gran cantidad de variables, determinar dónde estamos parados. Es que justamente hablé de variables y las guías europeas, que son las vigentes actualmente. Uno puede utilizar las guías europeas, puede utilizar las guías americanas, presencialmente dividen estas guías europeas en distintos valores de riesgo, bajo, intermedio y alto riesgo. Y esto nosotros lo pusimos en distintos colores, en verde, amarillo y rojo. Verde bajo riesgo, amarillo riesgo intermedio y alto riesgo en rojo. ¿Y cómo llegamos a esas alto riesgo, intermedio o bajo? A través de variables que nosotros analizamos a los pacientes cada 3 o 4 meses, y esas variables nos van a decir dónde estamos parados con cada paciente. Y esto es muy importante, muy importante porque de acuerdo a cómo está el paciente, bajo riesgo, intermedio o alto, nosotros tenemos que utilizar distintas terapias, de las que les mencioné previamente, y fundamentalmente iniciar actualmente con terapia combinada. Hoy nosotros, la gente de Colombia, nosotros en Argentina, y muchos lugares en Brasil, en México, en el INCOR de Sao Pablo, en el Instituto Chávez de México, seguimos esto a rajatabla como sigue toda Europa, Estados Unidos y el resto del planeta, que es iniciar a los pacientes con dos drogas, con un ERA, con una antagonista endotelina, y con un inhibidor de la fosfo y esterasa 5. Y lo importante de eso no es solamente empezar con las drogas, sino monitorear al paciente estrictamente. Las guías nos dicen que hay que monitorearlo cada 3 o 4 meses, y hay que hacer un seguimiento de estos pacientes para ver si el paciente fuimos efectivo y lo bajamos a bajo riesgo, o si el paciente sigue con riesgo intermedio o riesgo alto. En tal caso, uno debe progresar con otro tipo de medicación, y así, sucesivamente, hasta llegar en los pacientes más críticos o más graves, darle el plan B, que siempre tenemos que darle, que es el trasplante bipulmonar. Lamentablemente, a pesar de toda la información biográfica que tenemos, que tenemos que tratar al paciente con dos drogas de inicio, ustedes ven lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, y aún en Japón. Fíjense que los pacientes mayoritariamente están con monodroga. Argentina no está tan mal comparado con Brasil, donde la mayoría de los pacientes están con monodroga. O sea, la vida real de lo que está pasando no es exactamente igual a lo que nos dicen las guías que tenemos que hacer. O sea, los médicos sabemos lo que tenemos que hacer, y los pacientes no reciben la medicación que tienen que recibir. ¿Por qué es eso? Por varias razones. A veces es porque no hay acceso de ese medicamento, de los medicamentos en ese país. Otras veces porque el paciente no está referido a centro de expertos. Otras veces son por otras cuestiones de obra social, de económicas y demás. Pero la realidad que aún en Estados Unidos, aún en Europa, aún en Japón, no tienen el acceso que deberían tener. Porque la monodroga es hoy una terapia limitada para una cantidad de pacientes muy particulares. En ese algoritmo terapéutico que yo les mencioné previamente, el tratamiento con monoterapia queda como un tratamiento residual y no como un tratamiento de primera elección. Nosotros, gracias a Dios, todos nuestros pacientes están casi todos con dos drogas o eventualmente con tres drogas. Vuelvo a repetir, está relacionado también a la facilidad de cada uno de los países al acceso de los medicamentos. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, los pacientes más graves, los de alto riesgo que deberían estar recibiendo prostanoides parenterales, fíjense que uno, casi el 50% de los pacientes que están en riesgo alto, no están recibiendo prostanoides parenterales. O sea que el problema no es solamente de Latinoamérica. Y el problema no es solamente, sino es mundial. Y esto tiene que estar porque a través de los pacientes y fundamentalmente las asociaciones de pacientes tienen que estar muy bien informados y eso es muy bueno hacer este tipo de reuniones para saber que el paciente tiene que conocer su enfermedad y lo que debe recibir y exigir la terapéutica correspondiente. Yo les mencioné que llegábamos tarde, y sí, llegamos tarde. Fíjense lo que pasa en todos los registros mundiales. Los pacientes llegan en clase funcional 3-4, o sea, en clase funcional es avanzada, en alto riesgo, cuando los pacientes deberían llegar más precozmente a la consulta y tener el diagnóstico más precoz. ¿Por qué debe ser así? Porque hay una frase en inglés que es hit early y hit hard. Por favor, pégale rápido y pégale fuerte en el tratamiento. De esta manera logramos efectividad y reversibilidad del paciente y el paciente va a estar mejor y va a poder hacer su vida normal. Y esto es crucial, crucial en la terapéutica. Diagnóstico precoz, diagnóstico rápido y tratamiento efectivo de acuerdo a las guías terapéuticas. Una vez que nosotros tenemos, nos encontramos con esta situación de la pandemia. Esta pandemia, declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, nos ha afectado a todos. Pensábamos que era un problema de China nada más y en realidad nos ha afectado y ustedes ven hoy lo que está pasando la segunda ola en Europa con la llegada de las temperaturas más bajas. Y eso es un problema sumamente importante. ¿Qué ha pasado con nuestros pacientes de hipertensión pulmonar y qué pasa en el mundo con esto? Porque hay muchísima información. Nosotros estamos haciendo un registro justamente con el INCOR de Sao Pablo y un registro con el Instituto Chávez de México para ver qué les pasa a nuestros pacientes con hipertensión pulmonar en medio de la pandemia. Como ustedes saben, este virus es un virus bastante poco agradable que tiene dos mecanismos muy importantes. Uno es el directo, como virus, como si fuera una gripe, que puede terminar en neumonías graves, el tema respiratorio que todo el mundo escucha, pero también tiene una segunda etapa que es una segunda etapa inflamatoria que es sumamente compleja. Pero la gente cree que este virus afecta solamente al pulmón y que puede hacer las neumonías que todo el mundo conoce, pero la realidad es que es otra cosa. Puede provocar problemas neurológicos, problemas cardiológicos, de hecho hay muchas neocarditis, problemas asociados a difunciones renales, trastornos digestivos y fenómenos trombóticos por todos lados. De hecho ya hay montones de publicaciones de enfermedades cardiovasculares asociadas a COVID-19. Y esto no es un tema menor a tener en cuenta porque todos sabemos, es lo que vienen diciendo desde hace bastante tiempo, que los pacientes con problemas cardiovasculares son pacientes de más riesgo, los pacientes saniosos, los pacientes obesos, los pacientes diabéticos, los hipertensos, todos esos pacientes claramente son pacientes que tienen muchísimo más riesgo. Ante esta situación, uno debería analizar qué hacemos con los pacientes de hipertensión arterial pulmonar. Bueno, esto ha sido una situación bastante compleja y un impacto muy importante. Entonces, ¿qué fue lo que desarrollamos? desarrollamos un trabajo sumamente importante en lo que es la telemedicina. Tratar de evitar que los pacientes lleguen al hospital o lleguen al contacto, lugares donde claramente nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que proteger y tenemos que proteger a los pacientes. Entonces, esto va a generar o generó mucho menos contacto, mucho menos controles, mucho menos posibilidad de internación, porque, claro, los hospitales estaban totalmente llenos de pacientes con COVID y teníamos que acelerar el tema de telemedicina indefectiblemente. La ventaja de la telemedicina que les comento que llegó para quedarse indefectiblemente, porque esto va a pasar y vamos a estar todos bien y abrazándonos en algún momento, pero esto de tener charlas virtuales, de tener conexiones, videoconferencias, telemedicina, hablar con los pacientes, llegó para quedarse y es muy importante que utilicemos todos estos tools, todas estas herramientas para el manejo futuro, no solamente de la hipertensión arterial pulmonar, sino de todos los pacientes y, sobre todo, inclusive hasta el apoyo psicológico, porque esta enfermedad ha provocado muchas cosas y dentro de ellos trastornos psicológicos muy grandes. ¿Qué hicimos con la telemedicina? ¿Cómo lo desarrollamos? Hicimos videoconferencias en directo, hicimos grabaciones y las guardamos en la nube para después presentarlas o hacer conferencias en otro lado, hacer monitoreos remotos a través del teléfono, hacer electrocardiografía remota, de hecho, también tenemos monitoreos de presiones pulmonares en forma remota y, por supuesto, utilizar el celular como herramienta muy importante en contestar a través de distintas aplicaciones de cómo se siente, qué le pasa, cuánto camina, elementos básicos para poder determinar dónde está cada uno de nuestros pacientes ubicados. como ustedes ven, lo que nos ha pasado es que en la población general, ya no hay hipertensión pulmonar, el 70% de la población se ha mostrado en una de las etapas más estresantes de toda su vida o de toda su carrera, es que esto ha sido una situación y sigue siendo una situación extremadamente compleja. Ahora bien, yo les mostré la diapositiva anterior que podía provocar cosas y ustedes en la televisión van a escuchar que esta patología deja secuelas. Bueno, la realidad es que a veces uno no debería escuchar tanto la televisión y saber que para tener secuelas tiene que pasar tiempo. O sea, ¿cómo vamos a hablar de secuelas de una patología nueva, de una patología joven que conocemos hace 8 o 9 meses? Y para hablar de secuelas tiene que pasar tiempo. Creemos que va a haber secuelas. Va a haber secuelas en aquellos que tienen fibrosis pulmonar post-neumonías, aquellos que van a tener trombolismo pulmonar a través de esta patología porque es una patología trombólica muy importante y seguramente nos encontraremos con secuelas inesperadas en un futuro. Por eso es tan importante, fundamentalmente importante, tratar de evitar contagiarse. Muchos dicen me contagio, se me va a total tengo un 97% de probabilidades que no me pase nada. Es cierto. Pero la realidad es que hay cosas inesperadas, gente joven que no tiene ningún factor de riesgo y la pasa muy mal y la pasa realmente mal. Entonces, si bien la tasa de mortalidad de la gente muy joven es muy bajita, menos del 1%, 0,3% al que le toca es el 100%. Así que mi recomendación es no jugar con esto y seguir cuidándose hasta que tengamos un plan de salud mundial de vacunación completa y de cuidados y superemos esta pandemia. Pero bueno, ¿qué hicimos con la hipertensión pulmonar? Hicimos obviamente una operatividad, hicimos un confinamiento inicial muy importante y después empezamos a abrirnos a lo que estamos ahora actualmente donde, por lo menos en Buenos Aires, donde la tasa es mucho más baja, estamos teniendo consultas directas presenciales con los pacientes y ya estamos haciendo todos los estudios de control que teníamos que hacer. Pero hubo un tiempo que no lo podíamos hacer y básicamente si bien decían que a los pacientes les iba bien a los pacientes con hipertensión pulmonar, teníamos algunas hipótesis, se presentaron sobre todo en España que, bueno, nos informaron rápidamente el 12 de octubre y la gente de Barcelona nos avisaron, nos contaron exactamente qué era lo que les pasaba a los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, pero la realidad es que tenemos fotos y no tenemos toda la película. Es así que aquí tienen unos registros españoles muy interesantes, tanto del 12 de octubre como de la clínica de Barcelona y donde vemos que los pacientes que tuvieron hipertensión arterial y COVID, bueno, en realidad la tasa de mortalidad es del 6%, o sea, no es tan bajita como pensábamos, así que tenemos que cuidarnos y si vamos al mundo, vemos que es dispar, en algunos casos se informa hasta 19%, claro, en una población muy pequeña, algunos se informa mucho menos, 1.12% en este caso, o sea que la realidad es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la postulación? La postulación que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar tienden cierto, cierto, son favorecidos por no tener receptores ECA, porque como está enfermo el árbol vascular pulmonar, estos receptores estarían en menor cuantía y esto lograría que los pacientes estuvieran protegidos. Yo creo que hoy por hoy podría ser y es cierto que muchos la pasan extremadamente bien comparado con otras patologías cardiovasculares y sobre todo con los trasplantes que le va realmente mal, entonces, igual mi consejo es, por favor, si ustedes están en lugares medio donde todavía hay mucha actividad con COVID-19, consulten a su centro de expertos y traten de ahondar en la telemedicina a trabajar con sus médicos para tratar de evitar la exposición hasta que esto quede absolutamente claro. Como ustedes saben, el COVID-19 tiene muchos fenómenos protrombóticos, así que, sobre todo en los pacientes de hipertensión arterial pulmonar, esto no es una cosa menor a tener en cuenta por razones que estos pacientes habitualmente se tienen que anticoagular cuando tienen esto porque provoca fenómenos trombóticos que pueden a la larga provocar situaciones crónicas que desconocemos todavía aquello de que las secuelas no las tenemos. Por lo tanto, mis conclusiones son que el COVID-19 ha sido una pandemia y es una pandemia absolutamente importante y tenemos que adaptar las unidades de hipertensión pulmonar a esta situación. Nosotros tenemos un muy buen outcome, una muy buena situación con los pacientes de hipertensión arterial pulmonar por suerte y ha sido menos severa de lo que nos imaginamos por este mecanismo que les dijimos y esencialmente hacemos mucho de biomarcadores, aquellos que tienen dimerodeo, ferritina y se multiplica por más de 6, sabemos que esos pacientes son de más riesgo y trabajamos muy fuertemente con ellos. Trabajamos obviamente inmediatamente si hay un PCR positivo haciendo un CT scan, una tomografía computada y tratar de hacerle trombocrofilaxis a todos los pacientes y por otro lado tenemos que evaluar en un futuro cuáles son las implicancias clínicas que van a tener esta población, razón por la cual hay que tener mucho cuidado, mi recomendación es que manténganse alejados todavía de esto porque obviamente no tenemos claro toda la película y falta bastante tiempo para terminar todo esto. Le doy muchas gracias, muchas gracias a la Fundación, gracias Lina por la charla. Estamos aquí para hablarles desde nuestra experiencia con hipertensión pulmonar cómo estamos afrontando el acceso al tratamiento y el apoyo en línea. Menciono a las organizaciones que represento y no podemos empezar a hablar de hipertensión pulmonar sin mencionar el simposio mundial más importante que se realiza cada cinco años. En el último realizado en 2018 que es el sexto simposio de hipertensión pulmonar se reunieron muchos investigadores y se tomaron unos temas de gran interés donde la perspectiva del paciente fue uno de los resultados de esta investigación. Es así como les voy a mencionar alguno de los módulos que se trataron donde qué era importante para los pacientes. Hay unas preguntas que normalmente se hacen y no se hacemos porque también soy paciente. ¿Cuánto tiempo voy a vivir? ¿Cuál será mi calidad de vida? ¿Estoy luchando para aceptar esto? ¿Cómo puedo saber más sobre la hipertensión pulmonar? ¿Estoy recibiendo la mejor atención posible? ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento? ¿Cómo la elijo para sentirme mejor? ¿Cómo voy a pagar todo esto? ¿Qué le digo a mi familia y otros? ¿Quién cuidará de mi familia y de mis hijos? ¿Quién cuidará de mí? ¿Hay apoyo al paciente y cómo accedo a él? Estas son muchas de todos los pensamientos que abruman cuando se recibe la noticia de un diagnóstico como este y cuando debes aprender a sortear en un mundo donde no en todas partes es conocida pero debes asumirlo entonces es muy importante para nosotros empezar con nuestros cuestionamientos porque tan solo entendiendo lo que está pensando el paciente te pueden generar también soluciones ahora las organizaciones de pacientes tienen un rol muy importante en el proceso de los pacientes con hipertensión pulmonar y yo creo que de cualquier otra condición de salud y a nivel latinoamericano se ha forjado una red que realiza un trabajo por las diferentes comunidades y aunque en todos los países hay diferente tipo de acceso o de facilidad para los pacientes estas organizaciones han tenido que ser fuertes fortalecerse y desarrollar actividades para mejorar la calidad de vida lograr los diagnósticos tempranos y para poder hacer mucho por esta comunidad entonces empezamos con que proporcionan las asociaciones de pacientes el apoyo de los compañeros nada mejor que alguien que sabe usted que está sintiendo que por ser una enfermedad invisible muchos no saben que usted la padece pero no imaginan que su pulmón está a punto de colapsar o que su corazón el lado derecho está agrandado y tiene taquicardias que no se puede hacer en una fila porque puede tener un cincotí entonces el apoyo de los compañeros los grupos verse cara a cara ahora que todo es virtual seguir con un acompañamiento virtual encontrarse por las redes sociales tener llamadas de contacto la abogacía y el empoderamiento con las bocas en cuanto al acceso y la cobertura de salud por las condiciones de muchos países en latinoamérica este es uno de los focos principales por los que se han creado organizaciones necesitamos ayudar a proteger y a defender el derecho a la salud de los pacientes con hipertensión pulmonar la cobertura de la salud como hemos mencionado Colombia y Argentina en cuanto a hipertensión pulmonar son los países que van más avanzados en las posibilidades que le ofrecen a los pacientes para mejorar los años de vida y su calidad de vida el papel en investigación y registros las asociaciones también pueden hacer algo muy valioso y es con la data cuando se realizan investigaciones clínicas es importante tener usted una base de datos donde tiene todo el perfil de los pacientes la educación y conciencia esta es una parte muy muy interesante de las organizaciones porque educar al paciente educar al cuidador aportar inclusive de la experiencia del paciente a los médicos y la de generar conciencia las campañas de concientización aunque muchos pueden verlas como no es que los pacientes salieron a a caminar no es que los pacientes se reunieron en un parque pero resulta que para las enfermedades poco frecuentes esto no es solamente esto esto es concientizar conectar a la sociedad conectar a los gobiernos tomadores de decisión ministerios de salud las campañas de concientización pueden tener grandes impactos desde la sociedad latina se han manejado desde 2018 desde 2011 perdóname varias campañas quédate sin aliento un aliento para vencer y justamente en el mes de noviembre terminamos una muy buena campaña que era no te confundan con el COVID el valor de las asociaciones de pacientes la propuesta de valor de las asociaciones de pacientes representa en gran parte lo que los pacientes quieren encontrar aportar su conocimiento y el punto de vista sobre las necesidades oportunidad y aplicabilidad de las intervenciones de salud diseñadas y definidas con los gobiernos necesitamos empoderamiento también son canales a través de los cuales se visibiliza la voz de los pacientes pero ojo no es callar a los pacientes es empoderarlos de tal manera que ellos tengan su voz y que sean parte del consenso que podemos obtener en las asociaciones de pacientes para llevarlas a mesas de trabajo con el gobierno a mesas de discusión con los médicos a grupos de apoyo donde sabemos cuáles son los temas que de verdad los pacientes necesitan también cercanía a las necesidades y prioridades de los pacientes en el cuidado y de la atención en salud a veces los sistemas de salud piensan que todo está bien pero resulta que las organizaciones de pacientes si pueden saber y aportar la información verdaderamente en el camino del paciente qué se está encontrando en el camino qué cosas buenas y qué cosas negativas y por último algo muy importante y es que las asociaciones de pacientes tienen un acceso especial y único de datos y evidencia los pacientes se sienten con plena confianza con su grupo de apoyo con su organización al cual le han confiado su información y donde en los encuentros se puede saber verdaderamente cómo están sobrellevando la enfermedad que es un gran reto algunos ejemplos de las bocas y el empoderamiento que se han gestado desde las organizaciones de pacientes de hipertensión pulmonar a nivel mundial tenemos la PIE Europe participación en los miembros del parlamento europeo tenemos la organización de hipertensión pulmonar de los Estados Unidos educación del personal y los miembros voluntarios de los legisladores federales y estatales y está la organización que yo represento que es la sociedad latina de hipertensión pulmonar la cual gestionó el apoyo a mejores condiciones de vida para los pacientes a través de la ley marco aprobada por la comisión de salud del parlamento latino en 2015 promoviendo leyes nacionales y que protegen el derecho humano a la salud en esta época de pandemia desde la sociedad latina se generó un llamamiento a los gobiernos de latinoamérica informando que los pacientes con hipertensión pulmonar tenían todas las posibilidades de salir adelante del COVID para ser tenido en la oportunidad del acceso a la atención de calidad en tiempo de pandemia educación y concientización estas son dos palabras claves para las organizaciones de pacientes para los pacientes y para algo tan importante como son los cuidadores porque los cuidadores no los podemos dejar a un lado son fundamentales son vitales hacen un aporte maravilloso y en muchas diría yo casi todas las organizaciones son los cuidadores quienes son los gestores e impulsores de las misiones de muchas organizaciones la educación al paciente y al cuidador adquirir la información es un mecanismo esencial tenemos que brindar información clara y de calidad responsabilidad las asociaciones de pacientes el personal sanitario y personal también la educación por sitios web enlaces informativos declaraciones de consenso publicaciones periódicas folletos las conferencias tener oradores regionales los grupos de apoyo y las redes sociales quien tiene la información tiene el poder y por eso debemos ser fuente de información para nuestros pacientes la educación de los profesionales de la salud por ser una enfermedad rara o poco frecuente nos interesa que los médicos cada vez más se familiaricen con este diagnóstico y se continúen preparando y a quienes no se han preparado de esto que empiecen tenemos en nivel latinoamérica unos médicos fantásticos por ejemplo el doctor que ya lo han visto con nosotros entonces hay cómo preparar a nuestros médicos los simposios las conferencias los programas educativos basados en la web los sitios las publicaciones centradas en la infartición pulmonar y por último la sensibilización pública y de los profesionales sanitarios las campañas de diagnóstico precoz o como se le llaman en Colombia las leyes de tamizaje de una ley de tamizaje para otras enfermedades raras y deberíamos estarles aplicando también para hipertensión pulmonar le cambiaríamos el camino a muchas personas a muchos niños también a madres cabezas de familia a padres que también son el único sustento de una familia entonces trabajar en campañas donde puede haber un diagnóstico a tiempo es ganancia en tiempo para los pacientes se ha desarrollado el día mundial de la hipertensión pulmonar se hace una campaña global como les contaba también en noviembre pasado desarrollamos una campaña maravillosa por la hipertensión pulmonar y los eventos de base que regularmente están desarrollando las organizaciones ahora ¿cuáles son las necesidades de los pacientes de hipertensión pulmonar en el contexto de lo que venimos hablando? entonces lo hemos catalogado como el diagnóstico acertado y oportuno a veces la hipertensión pulmonar se confunde con otros diagnósticos como el asma por algunos síntomas es una enfermedad rara huérfana poco frecuente algunos países de la antigua menta tienen ley de enfermedades huérfanas otros no la tienen y entonces esto impide que hayan diagnósticos acertados por las solas pruebas de confirmación de diagnósticos el tratamiento oportuno y también el control epidemiológico de los países en cuanto al acceso en cuanto al acceso hablamos de que tengamos unos medicamentos de calidad sabemos que esto es vital pero cuando hablamos de acceso tenemos que hablar de un acceso integral en sentido amplio que las dificultades geográficas de nuestros países latinos al interior y a nivel latinoamérica no sea una barrera que se pueda acceder barreras en fijación de alianzas estratégicas también es importante en cuanto al uso de las nuevas tecnologías es algo muy importante y es algo que ha cobrado mayor importancia durante la pandemia ya que en tantos países estuvo cerrado no habían los centros los pacientes tenían temores no querían acercarse a los consultorios o no habían cita porque los médicos estaban atendiendo los casos COVID de emergencias entonces el uso de las tecnologías es algo que se ha venido introduciendo porque ya existe pero ahorita ha cobrado toda la fuerza necesaria y toda la importancia que desde los mismos gobiernos y sistemas de salud necesitamos que también le brinden a la población necesitamos soluciones digitales retos en términos de comunicación la necesidad de la innovación todas estas tecnologías podrían mejorar notablemente la calidad de vida de los pacientes se podrían reducir las hospitalizaciones podría haber un seguimiento continuo y no hasta que el paciente se dirija al centro de atención la realidad virtual con el viscrata también es una fortaleza la telemedicina que muchos ya se están aplicando pero hay que ir con el uso de las tecnologías un poco más allá de las telemedicinas y también tenemos el uso de información obtenida en redes sociales y comunidades virtuales ahora un sueño maravilloso para muchos países de latinoamérica donde ni siquiera hay tratamiento de hipertensión pulmonar pues serían los biosensores los rastreadores incorporados en la ropa tener dispositivos de seguimientos en los hogares tener plataforma donde pudiéramos subir esta información y nuestros especialistas pudieran hacer un seguimiento mientras pueden haber las citas presenciales sería de gran ayuda para los los pacientes con hipertensión pulmonar así terminando la presentación los dejamos con estas conclusiones debe garantizarse a los pacientes de hipertensión arterial pulmonar un diagnóstico y tratamiento oportuno e integral las herramientas tecnológicas deben estar al alcance sin necesidad de desplazarse siempre a sedes de centros médicos salir de la región o a largas distancias la salud digital es una solución con la cual la calidad de la atención y el seguimiento puede verse fortalecido aún más en la contingencia que atraviesa la humanidad ahora los diversos actores del sistema deben adoptar las medidas necesarias para garantizar a los pacientes la continuidad en sus tratamientos los pacientes con hipertensión pulmonar necesitamos ser vistos como sujetos especiales de protección porque debemos tener acceso y por último el presente y el futuro del acompañamiento de los pacientes con hipertensión pulmonar debe extender el alcance de la atención de salud más allá de los límites convencionales bienvenida a la innovación por último los dejamos con una frase de reflexión de Latin Head Letters la consultoría de la sociedad latina y es el nuevo Patience Journey ante el COVID-19 y la aceleración de la salud digital así como la atención médica nunca volverán a ser las mismas y no debería ser después de este momento histórico muchísimas gracias